Bueno, nos dice que el tipo de comercio electrónico, existen algunos tipos de comercio electrónico, no cualquiera, sean en una modalidad de negocio. El proceso, es decir, la línea o el cliente que visualiza la sección del producto para el cual se ha agregado en el carrito de compras. En este caso, vamos a ver que el cliente visualiza y elige el producto, agrega el carrito de compras y por pasar, en este caso, encaja. Entonces, vamos a ver sus diferentes tipos de modalidades de tipo de comercio electrónico que manejamos hoy en día aquí prácticamente en Colombia. Entonces, vemos en este caso los diferentes tipos de comercio electrónico que existen y que son considerados los siguientes. Busing y Busing, en este caso, es negocio y negocio. Busing y Consumer, que es consumidor de negocio a consumidor. Busing y Gobernador, entonces, en este caso, es negocio a gobierno. Gobernador, en este caso, son gobiernos a gobiernos. Gobiernos a bus y, en este caso, es de gobierno a negocio. El siguiente vamos a ver es que es el Consumer, Gobierno a consumidores. En este caso, vemos las diferentes plataformas que podemos utilizar el gobierno para los consumidores, en este caso, que son todas las entidades gubernamentales que presentan diferentes servicios para los consumidores, en este caso. Consumer y gobierno. Consumidores a gobiernos directamente. Consumidores a Busing, en este caso, que es negocio. Y consumidores a consumidores, en este caso. O sea, no interfiere lo que es directamente los negocios, sino ya es directamente una negociación con los consumidores que tenemos en estos tipos de plataformas. Entonces, Busing y Busing, en este caso, se define como el concepto de Busing y Busing, como es de negociación a negociación, que es donde se realizan una tradición comercial única entre las empresas que están en Internet sin intervención de los consumidores. Dan a conocer la propuesta de venta y de negocio, de precios, cierres de ventas, despachos, de pedidos, y están en una modalidad de comercio que permite ahorrar tiempo, costo, en esta relación. En este caso, llamado Electric Data Intercharge, que es intercambio de eléctricos, electrónicos o datos electrónicos, en este caso. ¿Qué es el intercambio de un sistema de información? Por medios electrónicos, como son datos estructurados de acuerdo a una norma estandarizada de mensajes en este caso. Del comercio electrónico de empresas a empresa o de negocio a negocio, existen tres modalidades cómodas. Entonces, el primero nos dice que es el mercado controlado que únicamente acepta vendedores que buscan a compradores en este caso. El mercado es donde el comprador busca al vendedor y el tercer característico o modalidad es que el mercado es el intermediario que busca generar un acuerdo comercial entre los vendedores y los compradores directamente entre las empresas y no interviene el consumidor en este caso. Los modelos en este modelo, que es buscín y buscín, negocio a negocio, los beneficios están enmarcados en dos aspectos que se permiten ahorrar costos en el ciclo de valor de la empresa. El primero es la diversificación de fuentes de suministros que permiten reducir costos en el proceso de adquisición. El segundo es la mayor eficiencia en los procesos de compra reduciendo el costo de la transacción en este caso. Entonces vemos que encontramos dos beneficios muy claramente enmarcados en lo que es ese tipo de comercio electrónico, que es de negocio a negocio, donde se suministra una información, ¿cierto? Se reducen costos en el proceso de adquisición, tiene una mayor eficiencia en el proceso de compra, se reducen los costos de las transacciones entre las mismas compañías. Buscín y buscín, en este caso, maneja dos modelos. Es el primero que se da cuando el vendedor oferta el producto o el servicio y varían los compradores. Se interesan por él y este aspecto de la empresa se beneficia ya que permite llegar a clientes que por medio de transacciones hubiesen sido difíciles de llegar en este caso. Entonces, vemos este modelo de compradores y varios vendedores que ese está el comprador y están las diferentes ofertas, en este caso, de los vendedores frente a la compañía. Entonces, vemos en este caso que no intervienen en este caso, sino los vendedores, el comprador y, en este caso, la empresa, más no, en este caso, el consumidor. El segundo modelo representa cuando hay varios vendedores y se interesan por la oferta del único, en este caso, solo un producto, en este caso. Este modelo se crea con un gran comprador establecido en un sitio de tipo, en este caso, es aprovisionamiento a través de medios electrónicos. Entonces, cuando aparece un único vendedor en diferentes acciones para un comprador o con varios compradores dentro del posible proceso de venta, con la compañía en este caso. ¿Cuáles serían los aspectos necesarios que se necesitan en el ámbito de la compra de productos o servicios? La empresa debe incluir dentro del sitio web, o sea, ya realmente el sitio donde va a ubicar este tipo de ofertas, una sesión para los proveedores donde se viene un catálogo de productos y servicios y de precios en este caso. Vemos que a veces hay plataformas o hay tiendas o hay empresas donde dentro de su proceso, donde dentro de su plataforma, de su sitio web, crean un banco de proveedores, ¿cierto? Donde ingresan, se inscriben, hacen todo el proceso y encuentran todo su catálogo de productos y servicios que están ofreciendo a las diferentes empresas. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener un ámbito más amplio de productos y servicios para establecer de acuerdo a tipo de empresas. Entonces, es una empresa de servicios, entonces oferta, en este caso, a diferentes, se inscriben a diferentes sitios web donde adquiere ese tipo de banco de proveedores con el fin de que el día de mañana, pues obviamente la compañía los pueda visualizar más fácilmente y los tenga en cuenta. Aspectos, en este caso, cuando la empresa se debe incluir un sitio web de un catálogo de compras estructurado por categorías de productos que permiten dar acceso a total al proveedor previamente registrado y nos permite evaluar qué va, en este caso, a calificar frente al proveedor, en este caso. Entonces, vemos que cuando se crea ese tipo de plataformas o esa opción o ese espacio para que los proveedores puedan ofrecer, en este caso, sus catálogos y puedan estructurar esa compra de diferentes productos o vender, en este caso, pues encontramos que ellos pueden calificar ese proceso. Entonces, cuando el cliente hace un proceso de compra, pues en este caso, ellos pueden calificar cómo está el proveedor, en este caso, para ver cuál es la mejor opción de ese banco de proveedores, en este caso. ¿Con qué fin? Para poder, en este caso, que se suscriban a ese sitio web donde puedan compartir ese catálogo, puedan visualizar cuáles son esas necesidades que realmente quieren el mercado o que quieren, en este caso, las compañías, con el fin de dar mejor viabilidad y aspecto frente a su plataforma. La empresa, en este caso, también se debe buscar aquellos que necesita, a través de unos portales de negocio, Mac and Plants, en este caso, que es una función de ofertas y demandas entre las empresas y que se puede ser de tipo horizontal para cualquier tipo de producto o vertical cuando es un solo producto definido, en este caso. Entonces, vemos que aparece ese Market Plants, en este caso, es un sitio web o es una plataforma donde encontramos una rueda, digamos, de negocios donde pueden visualizar de forma horizontal o vertical el tipo de productos que realmente se ofertan, este tipo de plataformas, con el fin de ofrecer ese tipo de de productos y servicios para que sean comprados en su proceso. ¿Qué beneficios debe tener, en este caso, el vendedor con este modelo de bus y negocio, o en negocio a negocio? Durante el proceso de venta y productos y servicios, permiten que las transacciones se llevan a cabo entre las conocidas, entre partes conocidas, ya que se trata fundamentalmente entre las relaciones a largo plazo que deben cumplir con normas legales identificadas de las dos partes. Entonces, vemos que es un beneficio realmente muy claro porque ya el vendedor realmente, ya el comprador conoce, en este caso, al vendedor, ¿cierto? Cuando ya tiene una relación amplia, entonces, ya conoce qué tipo de beneficios, qué características y calidades tiene sobre el producto y ruega, en este caso, con los procesos legales o normas legales, cuentan con este proceso de cumplir con las normas legales que imparten cada una de esas tres partes. La característica más beneficiosa, en este caso, es la venta, que es el hecho de que el internet agradece al proceso, al acceso de nuevos clientes, el costo asociado de buscar y encontrar y contactar y negociar entre ellos son económicos y comparan el medio tradicional. Los partales, en este caso, de bus y ni buses, son el mejor transporte para llevar la expansión de una venta. Entonces, vemos que hoy en día el internet nos ha facilitado más hacer ese tipo de negociaciones. ¿Por qué? Porque anteriormente teníamos que salir a buscar ese tipo de, digamos, de comercio. Ese tipo de comprador, ese tipo de vendedores que podamos encontrar o poder buscar, en este caso, a través de ventas tradicionales o medios tradicionales como de radio, televisión, todo realmente lo que se estipula para poder visualizar ese tipo de empresas. Hoy en día, pues, uno crea realmente que su plataforma se vincula a través de unas redes, en este caso, de comunidades virtuales donde pueden visualizar ese tipo de productos, ya sea por parte de empresas, ¿cierto?, que pertenezcan a través de una red de cámara de comercio, donde ofrece qué tipo de empresas están vendiendo ese tipo de productos que les puede facilitar, en este caso. Entonces, anteriormente, pues, teníamos que ir a esas cámaras de comercio para que nos regalaran, pues, obviamente, la base de datos para poder buscar ese producto que realmente estuviese en este caso. O ir a diferentes catálogos o directorias. Anteriormente, pues, encontrábamos con el directorio y entonces buscábamos el directorio donde veíamos esas diferentes empresas que están vinculadas a esa base de datos como directorio tradicional, que era ese libro gordito, ¿cierto?, donde encontrábamos todas esas empresas por donde estaban registradas para ese tipo de servicios que ofrecían. Entonces, hoy en día, pues, es más fácil ingresar, verificar si estás suscrito a una base de datos de empresas. Entonces, es más fácil visualizar esas empresas que realmente requiere ese producto para comprar. El internet ha dado, en este caso, un beneficio para el portador, en este caso, que es la Luzin Luzin, la negocio a negocio. 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 Permite visualizar el tema de exportación, de implementación de acuerdos comerciales entre un soporte técnico de ventas y distribuciones, en este caso. Entonces, cuando hablamos de acuerdos comerciales, es acuerdos bilaterales entre los diferentes países que ayudan, en este caso, a hacer un tipo de exportación más vinculado, en este caso, a través del internet. Entonces, vemos que ya encontramos diferentes plataformas, encontramos entidades gubernamentales que ayudan a este proceso de poder exportar sin tener que realmente transportarse o pasar directamente a una oficina donde nos indican todos los procesos a través de estas plataformas o estas tiendas virtuales que tienen pues las entidades gubernamentales. Ofrecen una asesoría donde vamos a encontrar todo el proceso hoy en día de exportación. Entonces, vamos a mirar en este modelo de exportación entre los modelos tradicionales y, en este caso, el modelo que es BUSIN y BUSIN, que es negocio a negocio. Entonces, el modelo tradicional y lo vamos a comparar con el modelo BUSIN y BUSIN. Vamos a mirar cuáles son los beneficios que portan estos dos modelos tradicional y modelos de negocio, de BUSIN y BUSIN. Entonces, cuando hablamos de modelo tradicional es buscar los diferentes, los posibles proveedores por medio del extranjero, por medio de directorios de empresas, cámaras de comercio y redes en este caso. Entonces, eso lo hablábamos cuando no teníamos, en este caso, el acceso del internet. Ahora vamos a ver la posibilidad del modelo que estamos trabajando. Es buscar posibles proveedores por internet. Entonces, vemos que ya no tenemos que desplazarnos a esas redes de cámaras de comercio, a esos directorios, buscar esos directores o suscribirse en esos directorios. Pero, en este caso, ya aparte a través del internet, podemos visualizar esos posibles proveedores. Cuando hablamos, en este caso, del modelo tradicional, encontramos lo que es, hoy en día, escribir cartas de presentación, ajuntar material explicativo. Entonces, teníamos que enviar un proceso a esos diferentes proveedores, enviando, pues, el catálogo que tenemos entre servicios que ofrecemos, en todo el material que se ofrece realmente explicado, más detallado sobre los productos que hoy visualizamos. A través del modelo, vemos que se establece un contacto por medio de correo electrónico, por bioconferencia, ya sea por redes sociales o por sitio web o por base de datos, donde pueden encontrar y están registrados en este caso. Entonces, vemos que ya nos facilita, en este caso, de no trasladarnos o enviar ese tipo de explicación, digamos, de propuestas, ¿cierto? Porque anteriormente tenemos que enviar esas cartas por lo que se explica hoy en día, pues, a través del correo, ya sea por una beconferencia o por redes sociales, se puede vincular, se puede contactar y enviar ese tipo de información más fácil sin tener que realmente hacer el proceso tradicional. En el modelo tradicional, se establece un contacto vía telefónica y por vía FATS. Entonces, anteriormente, ¿cómo se contactaba uno con ellos? Con los diferentes proveedores. Solamente era por teléfono o por vía FATS en este caso. Y, a través de este modelo, ya la comparación del modelo, entonces, se establece convenios, relaciones comerciales a través de internet. Entonces, ya se vincula una cámara de comercio, ¿cierto? O una red de empresas, o una red a través de redes empresariales que pueden, pues, obviamente, establecer ese tipo de modelos y se puede vincular realmente y contactar con ellos fácilmente. Pues, en el modelo tradicional, encontramos que, al ofrecer ese tipo de productos, teníamos que hacer una feria, ¿cierto? Viajar a las diferentes ferias, en los eventos internacionales, donde se establecía un contacto personal. Ya para el modelo, pues, tenemos que hacer prácticamente lo mismo, pero ya de una forma más, menos, digamos, complicada de tener que enviar, llevar muchas cosas, trazar muchas cosas. Si no podemos representar, en este caso, a viajar a esas ferias, pero ya con una propuesta, obviamente, digital, donde podemos visualizar más cómodamente. Es como vemos, en este caso, cuando ustedes ven o visualizan cuando van a abrir un punto de vehículos o de camiones, ¿cierto? Entonces, vemos que ya ellos te envían la propuesta por el correo, te envían las características de los diferentes productos que tienen, en este caso, de vehículos, ya sea de carga o de pasajeros o de transporte, pues, unitario. Entonces, ya uno va a visualizar esos productos realmente donde está en ese punto, ¿sí? Pero no tiene que desplazarse, obviamente, con todo el proceso, el catálogo, porque ya lo pueden visualizar, ya sea por internet, puede ver toda la presentación, conocer más de este tipo de empresas realmente que está ofreciendo este tipo de productos. Para negociar y establecer relaciones comerciales, pues, prácticamente toca en este momento, en este modelo, pues, se sigue manejando frente al modelo tradicional y el modelo de negocio, negocio, que es similar en este caso. Entonces, no hay ninguna comparación. Siempre se va a seguir haciendo prácticamente lo mismo. Realmente, uno hace negociaciones realmente es a través face con face y realmente, físicamente, donde vamos a poder hablar de ese tipo de servicios o productos que estamos ofreciendo. ¿Qué son los portales empresariales para, en este caso, para USIN y USIN? Entonces, ¿qué es negocio, negocio? Permite cumplir nuevos desafíos en el proceso de comercio electrónico. ¿Cómo? Integración de socios no comerciales, en el caso de bancos, administradores, fondos de pensiones, ¿cierto? Instituciones de salud previsional, que son entidades privadas encargadas de financiar y atender, en este caso, la salud y el gobierno, en este caso. Entonces, vemos que estos portales nos permiten ya ver un beneficio para poder desplazar y, digamos, tener una relación más claramente con los bancos. Anteriormente, cuando veíamos un socio comercial con un banco, ¿qué teníamos que hacer? Pues, desplazamos a los bancos. Hoy en día, como persona natural o como empresario, pues, ya puedes ingresar, verificar, ingresar a la página, ingresar a su portal, pues, obviamente, con una restricción al usuario y una contraseña donde van a encontrar, pues, obviamente, la información de cada persona. Entonces, en este caso, ya no necesitamos las manos porque a través de estos portales empresariales, de negocio a negocio, podemos hacer ese contacto más fácilmente. Entonces, anteriormente, teníamos que ir hasta la oficina, hacer próximas afiliaciones. Hoy en día, hasta el tema de pensiones, lo podamos hacer a través de estas plataformas. También, el tema de salud también se puede realmente afiliar a través de este tipo de plataformas, ¿cierto? Sin tener que visitarnos directamente a estos puntos de encuentro. También, el proceso de reclutamiento personal, integración de socios comerciales, vemos que ya podemos establecer ese proceso sin tener que desplazarnos a ese sitio. Nos brinda ese desafío lo que es hoy en día estos portales de negocio. Ya cuando hablamos de portales de negocio, en este caso, son portales que tienen por objetivo dar servicio a las necesidades de los roles que suman en esta cadena de suministro. Siendo el conjunto de actividades que la empresa ha implementado y diseña de productos y comercializa sus productos para aprovechar las oportunidades de productos y competitivos dentro del mercado a través de una mejor comunicación de uso de esta información compartida, completa y exacta en el tiempo real. Entonces, cuando hablamos de ese portal realmente en nuestro negocio, entonces, cuando está establecida en una plataforma o en una tienda virtual, ya podemos diseñar, ver cuál es la, digamos, la cadena de valor que le estamos dando a esas actividades que está ofreciendo la empresa. Dice, productos o estas comercializaciones de productos o servicios que están realmente ofreciendo. Y ellos lo pueden cambiar de forma más gradual, lo pueden, como mejor, tener una mejor comunicación, asegurar, pues, nuevamente, una mejor información compartida con ese otro, con esos otros servicios que ofrecen los diferentes negocios. Entonces, es, digamos, que esos portales de negocio nos dan, en este caso, esa oportunidad de estar en tiempo real ofreciendo nuestros servicios. Estos están dirigidos a varios tipos de comunidades, por ejemplo, los desarrollos de portales para comunidades de negocios multisectorial, en este caso. Entonces, ofrecen, ofrecen información, herramientas que buscan nuevos socios comerciales y aprovechan oportunidades de negocio, en este caso. Entonces, cuando pertenecen este tipo de portales a estas comunidades de negocio, pues, encontramos que pueden ofrecer ese tipo de negocios a otros nuevos socios, ¿cierto? Y aprovechar una oportunidad de negocio, en este caso. Entonces, vemos que es más factible hacer este proceso a través de estos portales. Una intermediación por, cuenta, en este caso, la comunidad de negocios. Su objetivo, en este caso, es agrupar, traer consumidores de productos específicos y agregar estas mejores condiciones de su compra, de ingresos que obtienen, obviamente, por un porcentaje de tradiciones y publicaciones en el portales. Entonces, cuando hay una intermediación de una plataforma, en este caso hablamos, ¿cuál es la intermediación en este caso de Mercado Libre? Es una plataforma donde ofrecen, en este caso, es poder, es un intermediario, ¿cierto? Donde diferentes negocios ingresan, y esas personas, ya sean naturales o jurídicas, empresas, buscan, en este caso, que puedan ofrecer ese tipo de productos. Entonces, le dan un porcentaje por, en las negociaciones de casi la publicación de ese servicio. Las comunidades de compradores y vendedores en un sector concreto. Sus ingresos provienen de un porcentaje de transacciones y de la publicidad del portales. Entonces, cuando hablamos de esas comunidades de compradores y vendedores, que realmente es cuando ingresan a visualizar qué productos hay en ese sector, de acuerdo a un sector concreto. Entonces, ya vemos, encontramos el sector de comunicaciones, tecnología, de videojuegos, ¿cierto? Ustedes encuentran realmente a veces que van a buscar un videojuego y encuentran una comunidad de diferentes para los compradores y vendedores que venden y compran diferentes productos, pero es un sector concreto, o sea, solo un servicio en este caso. Entonces, vamos a ver un negocio, un video, mejor, un video, donde vamos a ver, en este caso, qué se trata de negocio a negocio. ¿Qué es este modelo? A través de un libro, en este caso, que es el libro de Klotter, en este caso, donde el autor nos explica más claramente cómo es este proceso. Si la venta al consumidor final, cuando son personas, tiene ciertas características, ¿cómo será cuando tenemos que venderle a empresas? Y aquí entra la palabra o la frase, business to business, B2B, empresa a empresa. Hola, amigos, mi nombre es Anur, y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque vamos subiendo todos los días en suscriptores. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre Kotler, del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Y hemos hecho los capítulos iniciales del 1 al 5, que si aún no los has visto, te dejo aquí el link para que vayas a verlos. Te sugiero que los veas en forma secuencial, de la misma manera en que está estructurado el libro. Ahora estamos entrando al capítulo 6, que trata sobre la venta de empresa a empresa, de business to business. Y Kotler comienza este capítulo hablando de Boeing, de la empresa de aeronaves que comercializa a otras empresas. Veamos. ¿Qué pasa cuando tenemos que venderle a otra empresa? Kotler comienza este capítulo hablándonos de Boeing, esta empresa que fabrica aviones, que no solo vende a otras personas, sino solo vende a otras empresas. ¿Qué características tiene esta venta? Pues comienza a contarnos un poco sobre lo que es esta empresa. ¿Cuál es el caso de Boeing? Pues esta empresa es líder mundial en la aviación comercial. Su pequeño pero popular 737 es su caballo de trabajo de muchas líneas aéreas. Y su gigante, que es el más grande, que es el 747, fue el primer Jumbo Jet del mundo. La adquisición de un lote de aviones de pasajeros involucra a docenas de personas. Algunas veces hasta cientos de personas. Entonces, si somos los vendedores, ¿cómo podemos hacer para crear nuestra oferta de valor para esta empresa? Dentro de la empresa a la cual le vamos a vender estas nades, hay muchas personas. Y tenemos que identificar cuál rol cumple cada una de ellas dentro del proceso de compra. Muchos de estos roles van a ser muy sutiles, pero tenemos que identificarlos bien. De la misma manera en que investigamos a nuestro consumidor final cuando se trata de personas, también tenemos que investigar a la organización a la cual le vamos a ofrecer nuestro producto. Están los directores, están los gerentes, pero también está el financiero, el técnico y los abogados. Cada parte va a jugar un rol específico en este proceso de compra. Va a variar de empresa a empresa. No podemos tener un solo molde. Tenemos que observar, investigar, preguntar y conocer a cada una de estas personas. Entonces, podemos decir algunas cosas sobre este proceso de venta o proceso de compra si lo ves desde el otro lado. Es un proceso lento porque involucra no solo muchas personas, sino también muchos pasos. ¿Por qué? Porque el desembolso es grande. Cuando hemos visto el cuadrante de la compra compleja, pues aquí tienes justamente esta característica. Hay muchas personas que están involucradas y además la compra va a generar un desembolso muy grande. Va a ser una inversión importante para la empresa que compra estos aviones. Kotler también nos explica que para Boeing no es suficiente ganar un cliente para una sola compra, sino que está concentrado en generar una relación. ¿Qué quiere decir una relación? Que no queremos un comprador de una sola vez. Porque imagínense todo este esfuerzo para llegar a colocar un lote de aviones, sino también queremos una relación. Una relación que sea consistente en el tiempo. No solo venderle ahora, sino también venderle en el futuro. Queremos que esa empresa que nos está comprando a nosotros crezca y crezca con nosotros. También en esta sección, iniciando este capítulo 6, Kotler nos presenta en Latinoamérica el caso de Embraer, que es una empresa brasilera que ha tenido muy buena trayectoria y ha ido creciendo hasta convertirse en el cuarto proveedor de aeronaves en el mundo. También nos explica que esta empresa le dio en el blanco al crear un producto que estaba mucho más alineado con las necesidades y deseos de las personas. Este segmento de aeronaves pequeñas antes estaba... Entonces, al crear aviones nuevos, más veloces, tuvo una ventaja competitiva que giró la demanda de productos hacia su oferta y logró la conjunción convertida en transacción. Y hemos visto así que este proceso de venta de empresa a empresa es un proceso lento, complejo, profundo, pero que da sus frutos si lo hacemos bien. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal para mantener el contacto. Ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas a la siguiente sección de este capítulo 6 del libro Marketing de Kotler y Armstrong. También si eres emprendedor... Bueno, compañeros, entonces ya vemos cuál es la diferencia en este caso de negocio en negocio, busin o busin, ¿no? Donde vamos a encontrar las diferencias de oferta en este caso un producto o un servicio entre empresas. Mire que ganan en este caso, es un proceso de negociación donde permitimos una oportunidad de negocio frente a la otra compañía. Y vamos a encontrar que es en este caso un video ya prácticamente que es busin o busin. En este caso, más claramente para entender el término de negocio en negocio. Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Sabes lo que es el modelo de negocios? Business to Business. En este video, vamos a conocer el concepto y los beneficios obtenidos. B2B es el acrónimo que se refiere a aquellas empresas o modelos de negocios en los que las transacciones de bienes o la prestación de servicios se producen entre dos empresas. La expresión Business to Business se traduce como negocios con negocios y va relacionado principalmente con el comercio mayorista, aunque también podría referir a la prestación de servicios y consumo de contenidos, así como la transmisión de información entre fabricantes y distribuidores de un producto. Se dedican a vender servicios a otras empresas y no precisamente a particulares. El término también se refiere a la compra-venta de producto. Se utiliza para diferenciarlo del B2C, que es el Business to Customer. ¿Qué es el B2C? Es el acrónimo de Business to Customer, cuya traducción es del negociador al consumidor. Consiste en una acción de promoción de un bien o servicio por parte de la empresa comercializadora hacia el cliente final. Por ejemplo, la publicidad directa, los blogs promocionales, los sitios web concebidos para el cliente, las redes sociales, los programas de identización, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre B2B y el B2C? El B2B consiste en los servicios que una empresa realiza a otra, generados para incrementar las ventas de los bienes o servicios. En cambio, el B2C busca aumentar también las ventas del bien o servicio de la empresa, pero las estrategias de mercadeo se realizan directamente hacia el cliente final. Las diferencias entre B2B, como el cliente es una empresa, la cuestión se centra en las características objetivas del producto en el mercado y su funcionalidad. En cambio, el B2C, como el cliente es el consumidor final, se hace hincapié en los beneficios del producto. Busca tener un comportamiento más emocional en la compra. Los portales tipo Marketplace son un ejemplo de B2B, en donde las empresas especifican sus demandas de productos o servicios y otras los ofertan o aquellos en los que una compañía no intenta comunicarse con su cliente final, sino con distribuidores, proveedor de bienes y servicios, partners, importadores u otro tipo de comprador profesional. Otro modelo de negocio B2B podrían ser aquellas empresas que proveen contenidos web a otras mediante las entradas en un blog, tweets, posicionamiento web, gestión de redes sociales son varios los beneficios que se pueden obtener del B2B para las empresas, aunque es importante señalar que las acciones del B2B y B2C pueden ser realizadas por la misma empresa tanto de forma simultánea como secuencial en el tiempo, constituyendo cada una de las fases del proceso de venta del bien o servicio. A continuación mostraremos algunas ventajas optimización de tiempo el marketing B2B tiene la función de crear una imagen de marca y fomentar los contactos personales con el objetivo de tener presencia en el mercado mediante un proceso de consolidación limitándose a acciones B2C orientadas al cliente final. Mencionado de otra forma, ser prestigioso o considerado especialista en una materia facilita las ventas sin tanta necesidad de dispersar esfuerzos ahorro de dinero si el trabajo B2B se realiza de forma correcta la imagen de marca positiva que se crea servirá para que no se tenga que gastar más recursos de los estrictamente necesarios en acciones de marketing B2C. personalización si los bienes y servicios que se ofrecen son parecidos existe una mayor competencia ofrecer algún tipo de diferenciador se convierte en una necesidad de mercado el servicio de marketing B2B sirve para posicionar una empresa en el sector con una identidad propia mientras que el B2C trabaja con elementos emocionales primarios los cuales son los que operan en el consumidor final y son comunes mayor facturación por cliente es cierto que hacer un cliente en B2B es más complicado que en B2C tanto por mercado potencial así como por complejidad de la demanda provoca que una compra tarde y meses el volumen de facturación es mayor y tiende a estar más concentrado en un modelo de negocio B2B el esfuerzo invertido para poder cerrar nuevos proyectos es mayor debido a que la cuota de mercado es considerablemente menor que la existente en B2C donde las ventas se dirigen al cliente final el complemento entre B2B y B2C plantea que ambas partes del negocio son aliadas es decir una misma empresa o negocio puede realizar acciones de ambos tipos esto ha sido todo del video recuerda que puedes consultarle entonces compañeros ha aclarado el tema sobre lo que es B2C o Usin o Usin alguna pregunta sobre el tema no compañeros ¿es claro? si pero es ahora todo claro pero eso está claro listo compañeros entonces vamos a ver la siguiente parte de lo que es hoy en día ya el comercio electrónico pero en este caso es de empresa a consumidor en este caso entonces vamos a ver todo el proceso de lo que es el tema de Usin y Usin en este caso negocio a negocio frente a lo que es negocio y consumidor en este caso entonces vemos que ya interfiere en este caso el proceso de lo que es hoy en día los negocios el empleado realmente participa también también participa el consumidor en este proceso para poder ofrecer nuestros servicios a las diferentes plataformas entonces ya vemos directamente la siguiente parte que explicaba prácticamente el video también una partecita de las características de beneficios que trae en este caso lo que es el productor o en este caso es el negocio y el consumidor entonces este modelo nos explica que el consumidor y la empresa es los que ofrecen en este caso o emplean a través del internet un modelo de medio de comunicación para negociar con qué objetivo de vender bienes y servicios y es más conocido como busing y consumer en este caso entonces vemos que ya no participan las mismas empresas sino participa solo una empresa y los diferentes consumidores que pueden ingresar a estas plataformas a consumir este tipo de productos y servicios que adquieren a través de este tipo de plataformas entonces vemos que actualmente se utilizan por estas personas desean adquirir productos y servicios a través de esas tiendas virtuales que realmente lo que más se conocía a través de ahorita de la pandemia fue lo que más incursiona este tipo de modelos donde estaban las empresas a los diferentes consumidores y ofrecian ofrecen ese tipo de productos y servicios para vender en este caso a los diferentes consumidores sin tener que trasladarse a esos puntos físicos ¿cuáles son esas ventajas? son unas ventajas numerosas a través de las principales encontramos que el cliente accede a la tienda virtual desde cualquier parte del mundo a través de un dispositivo electrónico fácil de comprar manera y comprar de manera favorable y rápida en este momento entonces vemos que las personas pueden ingresar a ese tipo de aulas ¿cierto? a ese tipo de tiendas virtuales y en este caso pueden comprar todo tipo de productos en cualquier sitio sin tener que desplazar realmente la facilidad de este tipo de comercio electrónico que realmente nos facilita hacer este proceso más rápidamente ¿qué nos permite realizar en este caso este modelo? este modelo permite que los precios y las ofertas de productos y servicios sean estén actualizados de manera constante ¿cierto? y este aspecto es muy interesante para los clientes porque buscan precios más convenientes para su honor personal vemos que ustedes ingresan a diferentes plataformas y encuentran obviamente las diferentes ofertas y las ofertas del día ¿cierto? que ustedes van a comprar si ustedes compran por medio de digamos de tarjetas suscritas a esa tienda virtual pues van a tener una serie de descuentos si se hacen los pagos a través de tarjetas de crédito ya sea vista o master pues obviamente van a tener un beneficio un descuento también y eso busca que esas plataformas puedan atraer diferentes clientes para poder hacer clientes potenciales más adelante donde vamos a encontrar que pueden ingresar verificar y visualizar ese diferente de esos diferentes productos que están ofreciendo estas plataformas con el fin de que los clientes se vayan satisfechos con esos productos que están ofreciendo realmente uno está acostumbrado o realmente está acostumbrado a hacer la compra de forma presencial se desplazaba al sitio verificaba miraba podía tocar ciertos los productos ya va a través de estas plataformas pues no se puede digamos ver cierto tocar ver si se puede pero tocar como tal no pero si nos permite ver las características cuáles son las digamos las características del producto si es el caso de un producto tecnológico nos brindan un video de qué costa ese producto cierto tecnológico qué características tiene qué beneficios ofrece para que los clientes sean más llamativos y puedan comprar en este caso el tipo de productos para el soporte técnico de este modelo cierto nos dice que se puede incorporar de manera directa en diferentes medios ya sea como chat en vivo redes sociales correo electrónico y bioconferencia en este caso entonces vemos que la empresa puede contactarse con sus clientes ya sea por chat ya sea por teléfono ya sea por redes sociales por correo electrónico comunicando en este caso si la compra que realizó en qué estado está cierto cuántos días le demoran llegar qué tipo de facturación digital la puedes visualizar sin tener que imprimir un tipo de facturación cierto o si tiene alguna duda pues a través de bioconferencias pueden ingresar consultar ese soporte técnico que necesitan aclarar sobre los diferentes temas cierto o dudas que tengan en este caso para poder ingresar y verificar qué dudas tienen o qué comunidades tienen para este tipo de soporte entonces vemos que las empresas no necesitan abrir sucursales cierto no necesitan puntos de venta nacionales sino en este caso vemos que nos permiten obviamente disminuir los gastos que contribuyen a este uso de herramientas tecnológicas para mejorar todos los aspectos en este caso entonces vemos que las compañías hoy en día no están abriendo ese tipo de plataformas cierto no están abriendo pues tiendas presencialmente sino a través de estas plataformas virtuales nos permiten realmente abrir productos servicios ofrecer servicios a diferentes clientes ya sea forma de forma nacional o sea digamos de internacional ofreciendo que permite o que en este caso facilita o se beneficia crear este tipo de plataformas si no quieres crear una entienda física pues ese presupuesto que tienes ahí lo puedes disponer para este caso para el uso de nuevas tecnologías para mejorar esa creabilidad en estas plataformas porque vemos que no todo el mundo puede comprar a través de estas plataformas por cuestiones de costumbre cierto porque las personas no están acostumbradas o porque tienen desconfianza cierto o porque piensan que a través de una tarjeta y pago una tarjeta pues obviamente le van a habilitar para poder hacer un digamos poder hacer un tipo de fraude cierto pero hoy en día no hoy en día se soporta muy bien ese tipo de digamos aseguramiento de soporte técnico para lo que es seguridad informal otro aspecto también que se puede visualizar a través de este modelo es la especialmente sobre los temas de pagos entonces nos ofrecen una línea realmente de pagos cierto con diferentes líneas de digamos de servicios de bancos que pueden ofrecer esas reacciones con el fin de que los clientes si disponen de diferentes entidades bancarias pues puedan y tengan en este momento la facilidad de hacer esos pagos a través de estas plataformas ¿con qué fin? que los clientes no tengan que desplazar a un sitio cierto físico sino que a través de NVIDIA lo puedan realizar en este caso también el proceso de envío y entrega se establece en los canales de marketing promoción y aspectos legales contractuales comerciales que garantizan obviamente la entrega del servicio o del producto en este caso entonces vemos que estas plataformas crean un sistema realmente en vínculo con ese tipo de empresas donde se garantice la entrega de ese tipo de productos cierto ya sea de mejor calidad sin ninguna opción en este caso que tenga un problema de pérdida de ese tipo de productos ¿con qué fin? debe evitar realmente unos tipos de confusiones cierto de digamos de desconfianza de los clientes sobre ese tipo de productos que se van a enviar en este momento vemos en este caso el modelo de Amazon es una compañía en este caso estadounidense de comercio electrónico que en este caso la se dice en Sancliffe en Estados Unidos Washington como tal y en este caso el eslogan es en este caso es ustedes y está listo en este caso entonces vemos que las son las primeras grandes empresas en vender bienes a través del internet vemos que hoy en día Amazon es una de las plataformas que realmente está prácticamente a nivel nacional cierto a nivel mundial en Estados Unidos y en otros países donde incursionan a través de estas plataformas ¿con qué fin? de vender diferentes productos y servicios en este caso ¿qué son las empresas de busing y comercio en este caso? de consumidores entonces vamos a ver qué son esas empresas y cómo funcionan en este caso el término empresa consumidor se va a referir al proceso de venta de productos y servicios directamente de una empresa y los consumidores la mayoría de las empresas que venden directamente a los consumidores vamos a llamarlos B2C B2C se hizo inmensamente popular durante el auge de una filosofía llamada como punto com esto ocurrió a finales de la década de los 90 cuando se usó principalmente para referirse a todos los minoristas que vendían en línea productos y servicios a los consumidores a través del servicio que era novedad por aquellos tiempos el internet así que como modelo de negocio este se refiere al negocio al consumidor y va a diferir mucho del modelo de negocio a negocio que se refiere al comercio entre dos o más negocios y no involucra al consumidor final directamente a fin de comprender más este modelo de negocio debemos entender que B2C es uno de los modelos de venta más populares y ampliamente conocidos la idea de B2C fue utilizada por primera vez en 1979 por alguien llamado Michael Aldrich quien utilizó a la televisión como una herramienta para poder llegar a los consumidores que deseaba cautivar B2C en aquel tiempo se refería tradicionalmente a las compras en los centros comerciales comer en restaurantes películas de pago por evento e infomerciales sin embargo el auge del internet creó un canal nuevo para este modelo de negocio en forma de comercio electrónico que sigue desarrollándose hasta la fecha donde se nos ofrecen bienes y servicios a través de internet hoy en día uno de los ejemplos más claros de B2C que contamos son Amazon quien sabemos que se reestructuró después de una caída de este tipo de negocio y hasta entonces ha tenido un gran éxito en el mercado no por nada mueve tanta mercancía alrededor del mundo y a diario recomiendo por ahí hay varios documentales que hablan precisamente sobre el modelo de negocio de Amazon sería muy importante que le dieras una revisada el conocimiento nunca está de más ¿qué debemos tener en cuenta si confiamos en las ventas B2C? bueno debemos mantener buenas relaciones con nuestros clientes para poder asegurarnos de que van a regresar a diferencia del modelo de negocio de empresa que es un B2B cuyas campañas de marketing siempre van a estar orientadas a demostrar el valor del producto o servicio que ofrecen las empresas que confían en B2C deben obtener una respuesta emocional a su comercialización en sus clientes es diferente el enfoque que le dan a los clientes espero que este video te haya sido de utilidad hayas aprendido algo nuevo recuerda suscribirte y comentar entonces compañeros vemos cuál es el beneficio que nos presta este tipo de comercio electrónico bien vamos a ver otro tipo de comercio electrónico o este otro modelo vamos a visualizar y ya en este caso es de comercio electrónico de lo que es negocio a a empleados entonces vemos otro tipo de modelo realmente que se funciona en este proceso profe una preguntica profe si lo escucho si una preguntica esto el modelo que utiliza Mercado Libre en cual la aplica de los dos consumidor a consumidor en este caso pero también le venden a empresas eso también ven a las empresas como tal realmente que es Mercado Libre Mercado Libre es una plataforma que es lo que hace realmente esa plataforma prestar el servicio en este caso de empresas a empresas o de empresas a negociadores de proveedores a proveedores o de negocio a negocio o de consumidor a consumidor en este caso entonces vemos que realmente puede utilizar cualquiera de esos tres o cuatro modelos de negocio que presentan realmente este tipo de comercio electrónico ah porque solamente la plataforma pues como tal ellos no si ellos prestan realmente ellos no tienen así como digamos bodega o almacén como tiene Amazon exactamente Amazon tienen un almacén realmente ellos compran todos los productos y ofertan todo ese tipo de productos en el caso Catronis Catronis es una plataforma que presta en este caso de negocio a consumidor ¿cierto? ¿cuál es el negocio a consumidor en este caso? es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos electrónicos tecnológicos y electrodomésticos electrodomésticos entonces en este caso ¿a quién les venden? pues en este caso los consumidores en este caso que es su fuerte en este modelo ah ya perfecto entonces vemos que en este caso ese tipo de productos que prestan esa plataforma entonces vemos que MercadoLibre es una plataforma una plataforma que usted puede inscribirse ¿cierto? se inscribe y dice yo voy a no sé un producto X y puede en este caso inscribirse directamente con ellos crear una cuenta y poder vender un tipo de producto de acuerdo a la transacción pues obviamente ellos se ganan una comisión por de acuerdo al número de transacciones que se realizan en este momento y vaya comisión sí es un poco alta pasaron del 6 al 12 pero realmente es porque es una plataforma que presta un beneficio realmente ellos se pueden publicar realmente todos los procesos pero ellos quien garantiza en este caso o se ven beneficios a compañías es por a través de de sus comisión de o a través de esas transacciones entonces ellos pueden publicar pueden visualizar pueden ofrecer su empresa realmente de acuerdo a su modelo pero en este caso ellos cobran es por su transacción en este caso ah perfecto listo profe muchas gracias hombre bueno listo con todo gusto entonces vemos que este comercio electrónico este otro tipo de negocio ¿cierto? nos relaciona en lo que es este tema sus empleados entonces da a conocer en este caso que este modelo es busing y emplots en este caso que es empleados ¿cierto? que son una oferta propia de la empresa que puedan ser sus empleados directamente de su tienda de línea o portal de línea en este caso entonces vemos que es una tipo de negocio realmente establecido que son las empresas que ofrecen ese tipo de producto ¿a quiénes? a sus propios empleados ¿cierto? donde ofrecen ofertas atractivas ¿cierto? que pueden servir en este caso para el impulso y mejorar el desempeño laboral en este caso entonces vemos que es una oportunidad más para que sus clientes en este caso sus empleados se vean beneficiados por ese manejo de las plataformas ¿con qué fin? pues obviamente de mejorar ese ambiente digamos ese desempeño laboral dentro de digamos de sus labores de sus trabajadores hacia la empresa en este caso entonces le dan unas ofertas pues obviamente muy beneficiosas ¿cierto? para que aquellas personas pues obviamente hagan ese tipo de compras y se vean realmente beneficiados en este caso entonces ellos digamos ese tipo de modelos van primero se benefician son sus empleados que realmente son los que realmente ofrecen ese tipo de servicios o esas ofertas o descuentos mayor que en el digamos el público realmente entonces le dan una oferta realmente más atractiva a sus clientes que son sus empleados ¿con qué fin? realmente que ellos sean realmente los pioneros de difundir esa información de esta plataforma o de ese tipo de negocios con el fin realmente atraer más clientes en este caso vemos que una persona obviamente tiene la hermana tiene los puñados los amigos realmente tiene una serie de personas realmente un grupo digamos de conocidos y pueden realmente hacer realmente esa publicación voz a voz más de comunicación realmente de esos productos que están ofreciendo esas plataformas entonces vemos que es más fácil realmente atraer ese tipo de clientes a través de sus empleados que son los primeros que piensan en este caso con el fin de poder realmente establecer un tipo de comercio más amplio vemos en este caso que el comercio electrónico es una empresa de empresa a empleado en este caso entonces es una plataforma utilizada por empresas para mantener una relación de comunicación interna con empleados realmente también también puede ser considerado como una modalidad de comercio electrónico cierto que usan las empresas para mantener una relación comercial con sus de forma interna con sus trabajadores en este caso vemos la oportunidad que sus empleados tengan una relación más clara con su empresa en este caso con el fin de tener pues unos beneficios más claros para este para poderlo implementar se puede utilizar una plataforma online o de internet en este caso lo entrené en internet cierto ustedes a veces a veces encuentran plataformas o páginas o digamos tiendas o empresas cierto que a través ellos encuentran una internet cierto una internet es algo una plataforma corporativa que pueden ingresar cierto vincular visitar todos estos procesos que están ofreciendo esta plataforma sin tener que ingresar por la plataforma interna en este caso de otra digamos pública en este caso entonces hay empresas que trabajan a través de esas web corporativas y que pueden en este caso tener los procesos de comunicación de forma más asertiva eficiente a través de esas tareas con relación de los empleados vemos que a veces hay negocios cierto donde encuentra usted una internet una internet es como ver el mismo internet cierto donde se pueden ingresar a hacer procesos administrativos tipo de comunicación electrónica cierto como son correos corporativos donde ustedes solo los tipos de empleados pueden ingresar a verificar y hacer todo ese tipo de envíos de información a través de la utilización de este dominio corporativo en este caso entonces vemos que realmente solo ellos pueden tener un proceso de comunicación más claro frente a sus actividades de la empresa en relación con los empleados pero además pueden como una plataforma comercial entre estos entonces pueden visualizar pueden ingresar ellos y obtener beneficios en la compra de ese tipo de productos vemos que por traer un cliente o por comprar una serie de productos pues ofrecen mayor descuento porque son los que son los primeros que tienen en este caso ese gran beneficio este modelo pues nos permite utilizar algunos recursos de la empresa por ejemplo entonces el empleado tiene posibilidad de hacer trámites internos dentro de este sitio web empresarial como noticias los recursos las aplicaciones y opciones comerciales electrónicas que están dispuestas en la red interna en este caso de la empresa esto con mejora en este caso la eficiencia y la combinación de la cultura del trabajo haciendo reorganización de las relaciones de los empleados y la empresa logrando mayor rentabilidad en este caso entonces vemos que hay plataformas o hay tiendas en este caso o páginas dominios de las empresas donde ellos pues obviamente la compañía le ofrece noticias noticias comerciales de una empresa donde ofrecen beneficios donde ofrecen recursos cierto o aplicaciones o opciones de comercio electrónico con el fin de tener una relación obviamente institucional e empresarial en este caso de las empresas y los empleados con qué fin realmente de obtener obviamente una confianza contra en frente a estos clientes que son los clientes más fieles en este proceso entonces vemos que hay diferentes plataformas que trabajan en entidades gubernamentales van a encontrar publicaciones de los que se está haciendo de los servicios que se están ofreciendo para que un tipo de comunidades se están ofreciendo cierto y dan en este caso oportunidades ya sea para hacer estudios cierto beneficios para estudios o cursos corporativos realmente que ofrecen la misma compañía con el beneficio realmente que las empresas pues tengan una relación más personal en este caso y corporativa de los negocios de la empresa frente a este caso que son los empleados con ese fin cuáles serían algunas de esas ventas de este tipo de modelo reducción de costos cierto tiempos y actividades internas entonces vemos que se reducen ese tipo de costos cierto y tiempos de actividades internas vemos que anteriormente si teníamos que enviar una comunicación se tenía que trasladar a la persona a ese sitio cierto en este caso no ¿por qué? porque en este caso podemos utilizar a través de estas páginas corporativas poder enviar el tipo de información sin tener que trasladar a esos puestos o sitios de trabajo el comercio electrónico interno o oportunidades únicas para los empleados en este caso vemos que los empleados pueden en este caso ofrecer ese tipo de productos a otros empleados o a otros clientes y le ofrecen en este caso pues pueden tener un beneficio propio para este tipo de clientes en este caso entonces vemos que por digamos generar o ayudar a digamos a promocionar generar ese tipo de ventas pues tienen un descuento realmente por digamos un beneficio cierto para los empleados entonces vemos si es una entidad pública o es una entidad educativa por ser empleado entonces por ejemplo tú pues por ingresar pueden ofrecerle este estudio a otro a otras personas donde ustedes pueden inscribirse y les en el proceso de la venta encontramos que les preguntan a uno a veces ¿esto fue recomendado por alguien? ¿cómo se enteró? entonces realmente no es una persona que trabaja en este mismo sector entonces tiene un beneficio un reconocimiento que realmente los empleados es los que realmente ayudan una implementaria de incursión en este proceso para que los estudiantes puedan ingresar en este caso a adquirir este servicio entonces vemos que es una oportunidad para los empleados con el fin de tener obviamente un beneficio a favor de ellos motivo de fidelizar al empleado o la empresa entonces en este caso este modelo pues ayuda a que los empleados sean fiables en este caso sean digamos se preocupen por la compañía ¿cierto? entreguen una oportunidad mejor ¿cierto? para que esas empresas realmente tengan los mejores empleados y que los empleados sean realmente motivados por ese tipo de actividades y beneficios que brindan este caso que son las ventajas frente a este modelo la información interna está disponible al instante y en línea para consultar en cualquier momento en cualquier momento de estas plataformas los trabajadores son los primeros clientes en su propia empresa y esto mejora una relación empresarial en este caso ya hablemos en este caso pues que los clientes son los primeros digamos los empleados donde adquieren o consumen ese tipo de productos con el cliente en una relación mejor con su empresa fortalece digamos y la colaboración documental a través del internet mejora la eficiencia de los procesos empresariales en este caso entonces vemos que estas plataformas nos ayuden a tener una interacción con mejor eficacia en los procesos administrativos documentales de esta empresa los siguientes tipos de digamos de comercio electrónico en este caso es de negocio a consumidor en este caso vemos en este caso que encontramos cuáles son las diferencias que se trata a través de este tipo de modelo entonces son intermediarios online que se trata de unas compañías que facilitan nuestras acciones entre los compradores y los venderes a cambio de una contraprestación económica de este modo de porcentaje en este caso entonces lo que hablaba el compañero pues se presenta ese tipo de plataformas a través de como Mercado Libre que se facilita en este caso solo para facilitar la venta de ciertos productos para tener un beneficio en este caso a través de ese porcentaje de la venta este modelo pues obviamente de publicidad está basada en un sistema donde las empresas tienen un sitio web en un inventario y que permiten la venta por partes interesadas en este tipo los modelos basados en la comunidad ¿cierto? la empresa faculta a los usuarios para interactuar en este mundo y en el área de interés en este caso entonces buscan la oportunidad de expandir ¿cierto? ese tipo de mercados hoy en día con el fin de realmente tener una mejor cobertura y vender obviamente a cualquier usuario realmente sin tener que desplazarse en este momento sin tener una punto de una sucursal ¿cierto? de ventas en ese tipo en ese sitio el modelo también se basa en tarifas que es un modelo de sistema de pago basado en un sistema y en este caso la empresa cubre una tarifa de suscripción para ver ese contenimiento entonces vemos que ustedes a veces encuentran plataformas donde cobran o realmente usted puede hacer una suscripción por ver todo ese tipo de información o por ver ese tipo de contenidos ¿cuál sería este modelo realmente que se puede ver? en este caso vemos que son como claro ¿cierto? como Nelfi ¿cierto? y vemos otra plataforma que realmente se llama Amazon Express donde se suscribe usted por cierta cantidad realmente de tiempo o por mes donde usted puede obviamente ver ese tipo de productos disfrutar ese contenido para poder visualizar ese tipo de contenidos en este tipo de empresa entonces vemos que ese es el modelo que se trae está basado a través de este pago como un sistema realmente cobra por una sucesión en este caso las ventajas de bus y consumidor para las empresas entonces en este caso vemos cuáles serían las ventajas que se reduce el costo a nivel de infraestructura al no tener que abrir delegaciones en este caso entonces vemos que no tenemos que abrir sucursales ¿cierto? no tenemos que se reduce esos costos entonces cuando no tenemos que abrir el mundo de oficinas para no conocer pues realmente pues se reduce el costo tenemos una expansión geográfica en el mercado internacionalmente a través de este modelo esas empresas llegan a mayor número de consumidores en este caso entonces vemos que podemos que la mayoría de personas que puedan ingresar para acá pueden ingresar sin tener que realmente desplazarnos geográficamente entonces cualquier persona que esté en cualquier sitio que tenga la posibilidad de ingresar que tenga internet pueda ingresar a esta plataforma pues puede visualizar todo en este caso nuestros productos que están ofreciendo ese tipo de empresas mejor gestión de los stocks y disminución del nivel de inventario al poder hacer pedidos y a proveedores en función de la demanda concreta de consumidores en este caso entonces vemos que aquellas empresas ellos trabajan sus pedidos a través de un stock mínimo pero de acuerdo a la demanda que tiene concreta de productos entonces vemos que es una empresa comercializadora de productos tecnológicos de acuerdo al comportamiento ¿cierto? de la demanda de esos productos así mismo ellos tienen un stock ¿cierto? de elementos para poder tener para la venta en este caso entonces pueden visualizar ese recurso con el fin de realmente saber realmente cuánto realmente puede tener de stock de ese producto y así mismo realmente hacer la compra de esos productos para hacer la venta entonces vemos en este caso cuáles serían las ventajas de digamos del negocio y el consumidor para las consumidores en este caso ya vamos a ver cuáles serían las ventajas para el consumidor vimos cuáles serían las ventajas para la empresa ahora vamos a ver cuáles serían las ventajas para el consumidor entonces cuando hablamos de negocio y consumidor, no solo resulta atractivo para las empresas, sino también para los usuarios que cuentan con una ventaja que puede ser atractivo, en este caso, este modelo frente a los canales de comercio tradicionales. Entonces, primero, se reducen los precios, ¿cierto? Menores costos para la empresa, repercutan al usuario final, que adquieren producto a un precio inferior al que tuviera, obviamente, en la tienda. Entonces, cuando lo tienen en la tienda realmente de forma física, obviamente vas a tener un, digamos, un precio más alto, pero a través de esas plataformas se encuentran descuentos, ¿cierto? Se encuentran muchos descuentos por esa compra para poder realmente vender ese tipo de productos a nuestros clientes, en este caso, a los consumidores. Mayor comodidad, los usuarios no tienen que desfrazar físicamente a las tiendas para adquirir ese producto. Entonces, vemos cuál es la ventaja en este caso. ¿Qué es la ventaja en este caso para esas empresas realmente que tienen tiendas virtuales, porque tiendas virtuales como tal? Entonces, es que realmente no tiene que desplazar directamente, sino ellos pueden ingresar a cualquier sitio, ¿cierto? Que a cualquier dispositivo que tenga internet puede visualizar la plataforma, ¿cierto? De este tipo de productos, donde van a encontrar las diferentes ofertas con el fin de adquirirlo, sin tener que desplazar. Entonces, cuando uno hace un tipo de compra, se evita uno el traslado hasta el punto realmente donde encuentra ese producto sin tener que desplazar en este caso. Entonces, puedes ingresar y ese es uno de los beneficios más importantes que hoy en día están presentando este tipo de comercio electrónico. Hoy en día, aquí en Colombia y en diferentes países, que es donde realmente manejan este tipo de modelos más claramente. Entonces, vemos que una de las oportunidades que no tienen que abrir sus bursales, sino realmente solo tener una tienda o una bodega realmente donde vas a adquirir, donde tienen todo el inventario de ese tipo de productos, solo para la distribución realmente, sin tener que tener una tienda física realmente. Mejor servicio, más personalizado, posible de verificar el estado de las compras, recomiendo productos similares en el propio portal y etcétera. Entonces, vemos cuál sería el mejor servicio que presentamos a través de estas plataformas. Entonces, vemos que se puede visualizar cuál es el trasfuso o la historia realmente de ese producto, dónde está, ¿cierto? Dónde se ha presentado realmente para el fin de obtener realmente una verificación de ese tipo de productos. ¿Para qué? Para que los clientes obviamente tengan una confiabilidad mejor. también tenemos un análisis y comparativos de este tipo de servicios. Además, el comercio permite, pues, que al usuario realice comparaciones entre los precios de productos que desea adquirir en estas diferentes portales de empresa y consumidor. Asimismo, a la vez, pues, puedan realizar compras y posibilidad de acceso al estado que se encuentra en este caso. Entonces, vemos que estas plataformas pueden, ustedes encontrar, pueden comparar servicios, precios, ¿cierto? Beneficios que ofrecen este tipo de plataformas con el fin realmente de obtener realmente una verificación y poder comparar ese producto con el fin realmente de adquirir el mejor producto en este caso. Acceso a mercados. En este modelo nos permite que los usuarios, el acceder a productos y servicios que en muchas ocasiones no se podrían obtener por otros medios en lugar de residencia, en este caso. Entonces, vemos que se pueden realmente que no, ya en este caso puede uno que ya no, en este sitio, en el sitio que se encuentra, ya sea rural, pues, realmente uno tiene que estar en un sitio realmente establecido para comprarse un par de tenis, ¿cierto? O comprarse una ropa, una moda de ropa para estas fechas. Entonces, sin tener que trasladarse, pues, obviamente, se puede hacer la compra a través de una plataforma electrónica y puedan realmente disfrutar de ese beneficio, sin tener que realmente tener que desplazarse a este sitio. Tenemos la oportunidad de este gran beneficio que tienen que ofrecer en estos modelos de comercio electrónico a través, obviamente, de la ayuda del internet. Entonces, muchachos, vamos a visualizar en este momento un video donde cómo se crea, en este caso, Mercado Libre. Vamos a ver cómo son las características, qué modelos presentan, qué beneficios encuentran a través de esta empresa de Mercado Libre. En 1999, un joven emprendedor argentino decidió crear una empresa de comercio electrónico, inspirándose en el éxito de una compañía estadounidense. Hoy en día, esa empresa es una de las más importantes de la industria digital a nivel global, factura más de 2 mil millones de dólares. Buenas noches, por si no tiene más volumen en el video, que no se escucha. Se escucha muy bajito. Por toda Latinoamérica, ¿cómo lo logró? La protagonista de esta historia es la exitosa empresa argentina Mercado Libre, fundada en el barrio Saavedra de Buenos Aires el 2 de agosto de 1999, en plena burbujadelas.com por el administrador Marcos Galperín, quien empezó a desarrollar la idea mientras se encontraba realizando una maestría en la Universidad de Stanford. La idea de Marcos era iniciar una plataforma de comercio electrónico para Latinoamérica. Esta premisa no era del todo novedosa, ya que el emprendedor buscaba simplemente replicar el éxito que había tenido en Estados Unidos la compañía eBay. Con la idea en mente, comenzó una búsqueda de colaboradores e inversionistas que quisieran unirse a su proyecto. Inicialmente, el emprendedor se imaginaba a su empresa de una forma más modesta, creyendo que la esencia del negocio era la venta de productos usados, posibilitando que los usuarios pudieran encontrar una vía segura para ofrecer o subastar productos que ya no necesitaban o que ocasionalmente decidían vender. Sin embargo, en Latinoamérica existía una cultura de gran desconfianza por las compras a través de Internet. Allí, el mercado estaba acostumbrado al intercambio de bienes mano a mano, y las personas eran bastante reacias a tener que depositar dinero en alguna cuenta antes de recibir su producto, pues temían ser estafados. Por esta razón, Marcos y su equipo se propusieron desde el comienzo desarrollar un sistema de transacción seguro que cambiara la percepción del público y los persuadiera a comprar y vender con tranquilidad. En aquella época, muchos otros emprendedores de Latinoamérica también estaban trabajando en proyectos similares, visionando que sería solo cuestión de tiempo que el comercio electrónico despegara en la región. Sin embargo, Mercado Libre tomó ventaja gracias al establecimiento de un sólido equipo de trabajo que contaba con aguerridos colaboradores y firmes inversionistas, algo que definitivamente no es tan fácil de encontrar en las etapas iniciales del desarrollo de un negocio. Los primeros inversionistas del proyecto fueron contactados por Jack McDonnell, quien era profesor de Galperin en Stanford. Estos primeros contactos serían de suma importancia, ya que mantendrían a lo largo de los años un firme apoyo por la compañía, incluso en la primera década de los años 2000, cuando ocurrió el estallido de la burbuja de las .com, lo que ocasionó que miles de inversionistas de empresas de tecnología corrieran a liquidar sus acciones por miedo a pérdidas mayores. Este fenómeno, que consistió en el desplome de las acciones de empresas digitales en las bolsas de valores de Estados Unidos, dejó una terrible sombra sobre los emprendimientos emergentes en todo el continente americano. La mayoría de grupos, al no tener equipos sólidamente conformados, se disolvieron o se apresuraron a intentar vender sus empresas a otras compañías más grandes, las cuales estaban poco interesadas en complicar su dinámica comercial con nuevas adquisiciones en otros países. Mercado Libre, en lugar de ceder ante las dificultades de la época, decidió persistir tratando de aplicar en su funcionamiento una de sus convicciones clave, pensar e invertir a largo plazo. De esta manera, logró llamar la atención de la compañía eBay, no para una venta, sino para el establecimiento de una alianza comercial que terminaría convirtiendo a la empresa norteamericana en la principal accionista de Mercado Libre. Gracias al apoyo y financiación de eBay, Mercado Libre no solo pudo sobrevivir a la crisis, sino que logró un crecimiento exponencial, llegando a ocho países latinoamericanos, Uruguay, México, Brasil, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia y Perú. Para el año 2006, conquistaría tres territorios nuevos, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Con el tiempo y la experiencia adquirida, la perspectiva de ser una plataforma para ventas de segunda mano pasó a ser más ambiciosa, pues el equipo se dio cuenta de que existían miles de comerciantes que encontraban en estas plataformas un sólido soporte para potenciar sus propios negocios. Fue así como grandes y reconocidas marcas y pequeños emprendedores comenzaron a tener un espacio dentro de la plataforma donde contaban con el completo respaldo de Mercado Libre para proteger sus transacciones y realizar envíos de forma segura gracias a las alianzas estratégicas que tiene la empresa con diversas transportadoras de cada país del continente donde se encuentra. Día tras día, Mercado Libre se preocupa por desarrollar nuevas funcionalidades para asegurar a sus usuarios una excelente experiencia de compra y venta. La cultura emprendedora está en nuestro ADN y su efecto multiplicador escribe la historia de nuestro crecimiento y el del comercio electrónico en la región. Entonces muchachos, vemos cuál es la importancia en este caso de estas plataformas y vemos cómo realmente ellos inician con una plataforma y después realmente creían es una oportunidad de encontrar varios inversionistas, en este caso abrir un espacio para esos pequeños negocios para que puedan compartir y visualizar ese tipo de negocios a través de una redacción y obviamente es el tipo de comunicación que establecen por cada venta de ese proceso. Entonces muchachos, hasta acá encontramos obviamente esos dos tipos de procesos.